Necesitamos encontrar el módulo y el argumento del número complejo z igual a 4 más 4 raíz de 3i. Sabemos que el módulo de un número complejo se define como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más el número que multiplica a i al cuadrado, que en este caso es b. Sabemos que en el número complejo que tenemos en el ejercicio a es igual a 4 y b es 4 raíz de 3i. En este caso b solo 4 raíz de 3. Ahora, sustituyendo, tenemos que el módulo es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado, que es 4 al cuadrado, más b al cuadrado, que es 4 raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. 4 al cuadrado acá es igual a 16, pero 4 raíz de 3 al cuadrado tienes que tener un poco de cuidado, porque 4 raíz de 3 elevado al cuadrado es 4 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. 4 al cuadrado acá es 16 y raíz de 3 al cuadrado es 3. Quiere decir que sería 16 por 3, que es 48. Sustituyendo entonces, 4 al cuadrado que dijimos que era 16, más 4 raíz de 3 al cuadrado, que es igual a 48. Y 16 más 48 es 64, y la raíz cuadrada de 64 es 8. Quiere decir que el módulo de ese número complejo es 8. Ahora vamos a calcular el argumento. Para el argumento, sabemos que alfa, que es el ángulo, va a ser el arco tangente, que por notación podemos escribirlo también como la tangente a la menos 1, de b entre a. Entonces sería la tangente a la menos 1, o arco tangente. En este caso b, sabemos que es 4 raíz de 3, entre a, que es igual a 4. En esa división, los 4 se cancelan y nos queda que es la arco tangente de raíz de 3. Y te pregunto, ¿a qué ángulo le sacas la tangente cuyo resultado es la raíz cuadrada de 3? Exacto, 60 grados. Quiere decir que el argumento son 60 grados. Por ello, basado en estos resultados, el número complejo Z en forma polar, podríamos escribirlo que es igual a módulo 8, argumento 60 grados. Esta sería la expresión.